¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Hoy os traigo un vídeo chulísimo. Os traigo un vídeo de una página de Punto de Cruz que tiene unas cosas súper preciosas. Os voy a contar porque encima nos dan todas las posibilidades de envío, todas las posibilidades de pedido. Bueno, la verdad es que me ha encantado. Y lo que más me gusta es el trato con los clientes. Son súper agradables y también son rapidísimos en contestar a nuestras dudas. Así es que me apetecía enseñaros lo que he pedido para que veáis y contaros un poquito sobre esta página. Mirad, os voy a enseñar un poquito con la tablet cómo es la página, cuál es su dirección. De todas formas, por aquí arriba os tiene que estar saliendo. Os dejaré también el enlace a la página en la cajita de descripción. Y os dejo también los enlaces a estas compritas que he hecho. Por si alguna os apetece directamente coger alguno de los productos y así no tenéis que buscar por la página. Pero os recomiendo que le echéis un vistazo porque tiene unas cosas chulísimas. Tiene de varias marcas con unos precios muy muy buenos y también una cosa muy muy buena que tiene que son de aquí de España y que los envíos en 24-48 horas están en casa. Vamos, es que me ha encantado. Esperad un momentito que voy a por la tablet y os voy a enseñar cómo es la página. Bueno, pues ya estoy aquí con la tablet y mirad. Aquí arriba en el buscador tenemos que poner punto de cruz y arte y la primera dirección que nos sale esa es la página. Pinchamos aquí. Y a ver si se carga. Y bueno, mirad. ¿Veis? Os tenéis que fijar en este logo para que sepáis que la página es esta. Y luego tenéis, bueno, pues podéis buscar por cosas nuevas, por marcas. Y aquí tenéis, a ver. Tenéis un buscador si queréis buscar algo en concreto. Y a ver. Bueno, y mirad. Tienen, pues eso, un montón de marcas. Tienen Letty Stitch, que la verdad es que yo no tenía ningún kit de esa marca. Y digo, pues voy a probar a ver qué tal. Tienen Luca S, tiene Dimension, que a mí la marca Dimension me chifla. Es que tienen un montón de marcas. Luego tienen un montón de tipos de agujas, tijeras, tienen bastidores Nurges. Tienen, la verdad, que un montón de cosas. Y otra cosa que también me gusta mucho es que podéis contactar con ellos por WhatsApp, porque tienen, bueno, si visitáis la página, lo veréis, tienen un número de teléfono que por WhatsApp podéis decirle lo que necesitáis y si lo tienen o lo enviáis y si no, intentan conseguíroslo. También tienen tela a muy buen precio también. Y la verdad es que, y muy importante, muy importante, hacen envíos a las islas que llega perfectamente y hacen envíos que ya sabemos que es más complicado a México. También les llega, o sea, bueno, también les llega, también os llega. Hacen envíos a cualquier parte del mundo y la verdad que súper bien. Otra cosa, si llegáis a 50 euros, los envíos son gratuitos y además os dan un pequeño regalito. Y otra cosa que también me gusta mucho de esta página que muchos y muchas de vosotras me habéis preguntado que bueno, pues que si conocía algún kit para poder empezar, para poder enseñar, o sea, kit de estos facilitos. Pues deciros que tienen kit de iniciación, que eso también es algo importante para la gente que quiera aprender. Y otra cosa tiene para poder también, si os apetece hacer un regalito a alguien, como llega rápido, pues tiene un montón de cosas también de, pues si os apetece regala pues una lámpara, una lupa, un corta hilo, un kit, un hilo, tiene hilos de DMC de un montón de clases, de pues metálicos, color y de todo. Y otra cosa también muy importante y que nos gusta mucho a todas es que tiene una página de Facebook que se llama en la que todos los meses sortean algo, un kit, un gráfico en PDF y la verdad es que está muy bien. Yo de hecho este mes me he participado en un sorteo que es un kit de la marca Dimension que son de unos gatitos. Y bueno, poco a poco os iré contando sobre esta página porque poco a poco iré descubriendo más páginas porque es la verdad que es la primera vez que hago un pedido aquí pero me ha encantado, me ha encantado. Lo que más me ha gustado ha sido el trato con el cliente. Me encanta. Otra cosa también deciros, para las personas que no se manejan la tecnología, el pedido lo podéis hacer también por WhatsApp y enseguida os atienden. Podemos pagar con Paypal, por transferencia bancaria, en fin, nos dan todas las posibilidades y bueno, después de explicaros todo esto vamos a ver qué es lo que me ha llegado a ver que yo ya lo sé pero bueno, lo quería enseñar y os quería enseñar con qué delicadeza preparan los paquetes. Bueno, mirad, el paquete me llegó así y otra cosa deciros, si os apetece pedir algo en esta página que sepáis que con el cupón MARINA10 que os estará apareciendo ahí arriba tenéis en toda la compra un 10% de descuento que eso también es importante porque, hombre, si nos podemos ahorrar algunos eurillos no nos viene mal. Bueno, el paquete me llegó así y a ver que lo estoy abriendo del revés y mirad viene en viene en esta viene en en esta en esta caja y bueno, pues cuando lo abrí a ver que os voy a poner un poquito más así y mirad la verdad es que lo envían con una delicadeza que me ha encantado bueno lo primero que que me apareció es es el catálogo de 2020 de Luca S aquí vienen todos los los kits que tienen para para este año este catálogo os lo mandan con compras superiores a a 100 euros y mirad la verdad es que yo ya le he echado un vistacín y la verdad es que viene súper bien porque viene como por por temáticas veis esta bueno pues son las temáticas de temáticas de flores a ver os lo voy a apartar y luego os vuelvo a sacar la caja para que veáis todo bien temática de flores si hay alguno que por ejemplo os guste del catálogo y no lo tengan no lo tienen en la página vosotros los escribéis o por un email o por whatsapp y ellos os lo os lo traen bueno pues estos son flores veis toda la parte de las flores estas son la parte de pinturas de pintores así famosos bueno pues así frutas frutas con flores y aquí estamos aquí empezamos bueno pues los paisajes la verdad es que lo de los paisajes me encanta y bueno los de navidad me súper encantan este me parece precioso este este es súper súper bonito bueno ya sabéis que a mí este estilo me vuelven loca la verdad es que tiene aquí muy 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 bonito y lo que más me me sorprende son los precios los precios son muy muy buenos más paisajes bueno pues personas animales a ver a ver aquí uno de donde está uno de navidad no pues tiene que estar más animales a ver bueno religiosos espero que lo estéis viendo todo bien de frases mirad veis personas los religiosos estos son más infantiles y luego aquí bueno de mirar de zorritos el conejito este y estos bueno estos son mi perdición yo no sé qué tienen pero me encantan este me súper encanta este también vamos todos 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 es que son preciosos bueno pues seguimos con la navidad tienen evidentemente botas de navidad pues para hacer colgadores y luego tienen bueno pues para hacer mirar bolsitas para decorar tarritos la verdad es que tienen un montón de de variedad manteles para hacer manteles y tienen algo muy curioso también para hacer cojines la verdad es que los hay súper súper bonito mirad este de París qué bonito es este me llama mucho la atención así redondo con las esquinas me parece muy bonito para hacer bolsos mirar más bolsos la verdad es que es que tiene un montón de variedad esta zona me gusta mucho esta zona para hacer tarjetas y me parece súper simpática porque tenemos de todo tipo para felicitar un aniversario para felicitar un nacimiento para felicitar la navidad que me parece muy original porque eso ya felicitamos las navidades con bueno y los cumpleaños y prácticamente todo pues eso con un mensaje de whatsapp y poco más y la verdad que que hombre que una tarjeta de esta se la enviamos a alguien y yo creo que le haría un montonazo de ilusión y es algo muy original porque no está no está muy visto mirar mirar qué bonitos estos búhos para felicitar un nacimiento las de navidad este del pajarito es que son bueno y este del reno no me digáis que no es simpática es que es súper simpática la tarjeta esta y aquí tenéis mirar estos que parecen muy infantiles pero son muy muy buenos son buenísimos yo los recomiendo a 100% para empezar a abordar yo diría que son kits de iniciación y la verdad que para las personas que quieren aprender aunque sean infantiles da igual el caso es aprender pues vendría vamos yo lo veo esto súper bien además incluso para los niños que quieran pues eso que quieran que quieran empezar con este con este hobby fenomenal y luego bueno pues tienen también de la marca Sideward mirar ahí porque Lucas S trabaja con este tipo de de telas de esta marca también en la página también también tenéis pero bueno en la página tenéis Aida de 14 16 18 tenéis Lugana también o sea que que de verdad que la página tiene un montonazo de cosas y bueno ya le hemos echado el vistacito al catálogo y volvemos con la cajita bueno pues viene así venía así y yo me encontré con este con este sobrecito mirar todo súper súper bien preparado y vamos a ver lo abrimos y a ver la verdad es que pedí os digo perdonad por el ruido pedí varias cosas para para probar cosas que no que normalmente no compro y pedí para para probar mirar bueno lo primero 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 que tenía unas ganas tremendas de saber qué tal es este bastidor y la verdad que que en cuanto lo vi en la página digo este bastidor tiene que ser mío yo lo tengo que probar es de la marca NURGE y esperar un momentito que voy a ir a por un trozo de tela y lo voy a poner con vosotras a ver qué tal qué tal tensa deciros que de esta marca también tenéis los redondos de la de la pinza de esta que van con la pinza aquí arriba también los encontráis en en la página esta y de este también tiene varios tamaños bueno mirar aquí tiene un tornillo lo aflojamos a ver tenemos que tirar así para arriba lo sacamos así ponemos la tela ponemos el aro y cuando ya lo tenemos la tela así hoy que no lo veis así colocadita lo que tenemos que hacer es apretamos bien vamos apretando hasta que veis que hay aquí una separación bueno pues hasta que todo esté bien ajustadito si necesitáis tirar de la tela antes de apretar del todo pues eso tiráis de la tela bien así apretamos seguimos apretando veis que las hendiduras se van cerrando por aquí ya lo tendríamos y la verdad que suena como un tambor y tensa súper bien me ha gustado mucho la verdad mira no había puesto ninguna tela ni nada simplemente oye pues está súper bien muchas de vosotras me habéis preguntado que si conocía algún algún bastidor cuadrado que funcionase bien y este me ha gustado pues me ha gustado mucho la verdad os animo a que lo probéis sí está muy 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 bien y luego bueno pues para mover la labor o quitarlo de aquí simplemente desatornillamos así y lo sacamos aquí y ya está y listo volvemos a poner como os he comentado antes y ya lo tenéis bueno pues eso por aquí luego pedí esto también porque yo los que tengo son ya sabéis de Aliexpress no tenía DMC y bueno voy a para saber que cuál era la diferencia y bueno yo la diferencia que le veo es que este veis esa ranurita está más cerrada y enganchar enganchará mejor el hilo no los he abierto porque quería que bueno pues eso que vosotras lo vierais pero vamos que ahora ya en cuanto acabe de grabar los voy a poner los voy a poner en uso también pedí estas agujas del número 26 agujas de bordar con la punta ropa de la marca DMC porque es verdad que no había probado nunca esta marca sí he probado varias marcas y marcas que he comprado en mercería pero DMC nunca digo bueno pues voy a probar a ver que a ver que tal salen ya ya os contaré cuando empiezo a utilizarlas que también las voy a utilizar ya 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 luego también pedí mirar esta tela es una Lugana Murano con un K132 que corresponde a una ida 16 y la verdad que es súper preciosa es de la marca Cywar creo que se pronuncia y mirad la voy a abrir el corte es de 70x50 la voy a abrir para que la veáis me encanta el tacto qué tacto más bonito tiene es súper preciosa un buen corte ¿veis? y la verdad que es muy muy bonita os voy a acercar para que veáis la trama la trama se ve súper súper bien mirad qué bien se ve incluso aunque estén los lunares que se ve fenomenal y bueno yo creo que para esta ya ya tengo ya le tengo proyectos ya lo enseñaré en otros vídeos pero creo que tengo proyectos bueno me vais a decir que que estoy loca pero bueno a mí me gusta como ya sabéis me gusta empezar proyectos y ¿quién dijo miedo? nadie ¿no? pues ala a empezar que es lo que nos hace a nosotras ilusión y la verdad es que me ha gustado muchísimo y también muy muy bien de precio y luego como os comentaba al principio del vídeo pues bueno visitando la página y viendo bueno pues los kits que tenían las marcas yo de la marca Letty Stitch es verdad que no tengo ningún ningún gráfico y había leído en Instagram y en grupos de Facebook y en varios sitios que era una marca que funcionaba muy bien digo bueno pues entonces voy a probar y como se acerca Halloween veréis lo que he pedido esta cosa tan mona que es una auténtica monería pero una auténtica monería ya os digo que este lo voy a empezar casi que yo creo que en breve me parece una auténtica monada y bueno a ver que nos que nos explica primero estos kits bueno veis aquí la marca Letty Stitch y bueno mirar aquí nos dice que lleva cruces completas y medias cruces que la tela es una una ida que los hilos son son anchos que trae 19 colores la verdad es que te lo especifica todo súper bien me encanta el nivel de dificultad bueno pues no es un nivel difícil porque solo tiene tenemos hasta cinco corazones y solo y solo trae dos así es que bueno no es de los difíciles y ya está yo creo que ya no tiene no tiene más lo que sí es si hay algún kit de estos te pones a hacerlo y te faltan hilos os ponéis en contacto con la casa Letty Stitch y os mandan los hilos que os falten bueno vamos a ver que nos trae el kit bueno ya los colores son súper preciosísimos a ver lo voy a poner por aquí os lo voy a sacar a ver no pone aquí lo que mide el proyecto no pues no lo pone bueno mirad lo primero de todo son las instrucciones con el gráfico la verdad que os pongo así un poquito por el copyright mirad viene en blanco y negro súper bien para poder para poder tachar a mí me gusta mucho así en blanco y negro porque podemos tachar con los marcadores fluorescentes fenomenal cuando vienen en color sí que es verdad que se tacha que se tacha peor porque si nos toca un color oscuro y pasamos el fluorescente por encima pues casi que no que no se aprecia y luego aquí que nos trae uuuh madre mía a ver es que yo esto no lo había esto lo estoy abriendo con vosotras bueno pues nos trae esta es una hoja de garantía que supongo que esto será pues bueno mirad aquí tenéis el email para poder para poneros en contacto por si os falta algún algún color a ver os voy a poner un poquito más lejos para que me veáis mejor así bueno pues aquí bueno pues nos explica así un poquito cómo son cómo son los kits y tal y aquí está bueno pues bueno todos los puntos que puede contener el kit cómo se hace cada uno de ellos y aquí tenemos pues la la leyenda de los hilos los colores y bueno mirad aquí nos pone el número del color de anchor y aquí nos pone cada una la cantidad de puntadas que lleva cada cada símbolo oye y la verdad pues eso me gusta es muy chulo sí 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 nada y aquí te pone pues bueno a ver ah mirad aquí os pone la medida que es 15 por 13 centímetros no sí 15 por 13 y y la verdad que está súper bien me ha gustado mucho y bueno vamos a ver los colores son todos colores de algodón y mirad viene súper bien porque mirad veis estos no vienen por numeración vienen por símbolos veis y aquí trae la marca anchor trae esos colores estos qué bonitos son la verdad estos también bueno una tarjetita aquí diciéndonos que es la marca y es súper bonito porque mirad bueno una agujita que venía aquí pero es que quiero venía así enganchada la tela y nos trae una tela rústica súper preciosa qué bonita es lo único bueno pues tendremos que pasarle el zigzag alrededor de la tela y ya está es una aida 16 viene una aida 16 y me ha gustado muchísimo y bueno junto con este pues como ya os he dicho que no tenía ninguno de Halloween pues estuve mirando mirando y vi otro también que era una auténtica monería y tachán 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 este me parece vamos preciosísimo mirar mirar qué carita tienen estos dos gatitos si es que son mirar mirar qué ojitos mirar son hermanitos y están como es que me parece me parece súper simpático porque están puestos como como que les están haciendo una fotografía porque mirar este mirar este que ojito de asustado como diciendo a ver a ver que abra los ojos para la foto y este ay si es que son súper lindos y la verdad es que viene me encanta mirar el castillo los los murciélagos la calabaza de Halloween que nos falte y y me pareció me pareció buenísimo lo pedí por eso porque me parecieron estos gatitos aquí como pues eso celebrando el Halloween y diciendo a ver que me voy a poner a la foto me pareció súper me ha parecido muy muy tierno y por eso lo lo pedí bueno vamos a ver este trae mirar lo pone aquí cruces completas con dos hebras y los combinados tres cuartos de cruces nudos franceses punto lineal la tela es una ida de la marca es agua es igual y los anchos trae 41 colores uff nivel de dificultad medio y aquí nos pone el la medida 23 por 15 y medio por 15 con 5 centímetros bueno que es de la marca Letty Stitch y que la marca Letty Stitch que no lo había visto antes está en asociación con Lucas S vamos a abrirlo lo voy a enseñar anda que guay viene la tela la tela premarcada os la voy a enseñar uff que bien esto esto me ha encantado esto de que venga la tela premarcada me ha súper encantado no lo había visto la verdad que lo estoy abriendo con vosotras como el otro lo voy a sacar para que lo veáis para que lo veáis bien bueno mirad nos viene bueno pues como el otro todas las explicaciones la garantía y la dirección de email que es la la misma que la anterior por si nos faltan hilos y aquí está la la leyenda de de colores la verdad que está súper bien mirad estos son el color del hilo esto es el símbolo estos son la el punto que hay que hacer que en este caso son cruces completas a dos hebras y aquí mirad veis ahí pone cruces completas a dos hebras pero son colores combinados y te lo pone en rojo qué colores son para que para que te des cuenta que son qué es combinado y cómo averiguamos qué es combinado bueno pues qué o sea qué colores tengo que coger del organizador eso ahora mismo os lo explico aquí trae bueno pues eso el punto lineal a una hebra a dos hebras los nudos franceses y bueno pues nada aquí nos pone un resumen pues de todo lo que lleva el kit vamos a ver y bueno os voy a enseñar los colores y ahora con los colores os explico todo os voy a enseñar la tela me ha encantado es una tela una tela premarcada que esto es un puntazo grande a favor porque evitamos el tener que estar haciendo los cuadraditos no sé si se verá bien sí se ve perfectamente veis una tela es una ida 16 premarcada muy muy bien me ha gustado mucho tendremos que pasarle el cizaz alrededor porque alrededor no viene no viene rematada pero es la primera vez que lo veo en un kit que traiga ya la que traiga la tela así la primera vez esto me ha gustado mucho bueno y ahora vamos a los colores tiene unos colores preciosísimos mirar mirar qué bonitos son me encantan esta es una la zona de bueno pues los amarillos los dorados los beige ese es otro mirar la zona de bueno pues eso pues los grises estos que son un poquito más apagados mirar el verde traer unos colores mirar así lo veis mejor unos colores chulísimos y el organizador viene por símbolos vamos a ver mirar imaginaros que yo quiero hacer por ejemplo vamos a poner imaginaros que quiero hacer este este más bueno pues me dice más o menos el color que es que son cruces completas a dos hebras y a ver que es el 852 de la marca anchor del hilo anchor y que tengo que hacer 77 cruces con ese color pero ahora esto lo tengo que buscar en el organizador bueno pues yo me voy a los organizadores y tengo que buscar aquí me vienen los símbolos el signo más bueno pues lo busco aquí mirar y aquí está el signo más es este pues nada tendría que coger una dos hebritas de de este color pero ahora viene un pequeño problema los hilos combinados mirar por ejemplo si yo quiero hacer esta letra que es la E los hilos combinados nos van a venir mirar veis en rojo si yo quiero hacer esta letra que es la E me está indicando aquí ya que bueno ya con el rojo me indica que es hilo combinado que tengo que coger una hebra de cada color que los colores que utilizo en la marca anchor son esos y que tengo que hacer 227 cruces pero en los organizadores no viene ese símbolo de hilos combinados y entonces ¿cómo hago? muy fácil mirar aquí aparte viene lo que son la bueno pues eso la zona de los hilos combinados hemos dicho que queríamos hacer la E bueno pues la E nos dice que tenemos que coger una hebra del símbolo L y una hebra de este símbolo es decir vamos a ver voy a buscar la L y voy a buscar el otro símbolo que es a ver un momentito bueno mira ahora aquí lo tenéis tengo que buscar la L que es este y tengo que buscar el símbolo este que es este y entonces tendría que coger una hebra de este y una hebra de este mirad a ver como lo como para que lo veáis bien mirad veis la A aquí está la E la L y el símbolo este pues la L que está aquí y este y haríamos el símbolo combinado para el hilo combinado perdón para ese para ese símbolo de todas formas si si tenéis dudas sobre estos gráficos o cualquier problemilla escribírmelo en comentarios que ya sabéis que yo os ayudo en todo lo que en todo lo que pueda vienen súper súper bien explicados la verdad es que me ha gustado muchísimo ya sabéis que es la primera vez que pido aquí de esto y me han sorprendido pero gratamente recordaros que bueno pues eso que la página es punto de cruz y arte punto com que el logo que aparece arriba en la página solo pone punto y arte pero que lo tenéis que buscar con punto de cruz y arte y que tenéis un código de descuento del 10% de descuento poniendo marina 10 arriba os estará saliendo el código y bueno por si queréis por si queréis aprovecharlo hasta aquí mi vídeo de hoy que espero que os haya gustado que os hayan gustado todas las compras tanto como a mí y que espero veros en mi próximo vídeo que seáis muy 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 felices que os cuidéis mucho 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 y que bordéis mucho mucho adiós que os que os que os hay que os piéns